¿Cómo están chicos? Bienvenidos a su canal, yo soy Edson y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la información general, premiación e inscripción para nuestro torneo 1 vs 1 que va a estar muy pero muy bueno, así que en pequeñas imágenes vamos a ir pues hablando un poquito sobre ello. En primer lugar pues indicarles que es un torneo tal cual 1 vs 1, de esta manera eres tú contra tu rival buscando la gloria, yo lo voy a estar acompañando con un match de transmisión, vamos a colocarle ese nombre, el cual pues no va a tener ningún tipo de arma, es únicamente una cámara que nos va a permitir poder a los espectadores presentarles a ustedes lo que es el enfrentamiento. Así que pues yo voy a estar acompañándolos en cada partida pero pues recuerden que no voy a jugar, el enfrentamiento es tal cual 1 vs 1, 32 pilotos, un ganador. Vamos ahora a lo más bueno porque si no es la premiación chicos, tenemos premios para el primero hasta el quinto lugar, en este caso 3.000 monedas para el primero, 2.000 para el segundo, 1.500 para el tercero, 75.000 créditos para el cuarto lugar y 50.000 créditos para el quinto lugar. Todo esto patrocinado directamente por Planium chicos, cosa que se les agradece enormemente. En base a lo que es nuestra información general chicos, recuerden muy 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 importante que la inscripción es vía Discord, vía nuestro servidor tal cual, de comunidad Mecharen en Español. Tienen el enlace a este servidor en todos nuestros videos y pues en este también, no principalmente. Recuerden que luego el modo de juego va a ser 1 vs 1 nada más, el tipo de torneo va a ser por medio de eliminación directa. Vamos a tener 32 jugadores, en este caso un solo ganador y pues esperemos que si completemos los 32 jugadores, podamos tener un torneo más completo. Pero si en dado caso no llegamos a esa cantidad, podríamos hacerlo de 16 jugadores, ok. Igualmente si llegamos por ejemplo a 24 jugadores, posiblemente hayan algunos jugadores que no tengan rival y automáticamente pasan a la siguiente ronda. Pero eso ya lo definimos mediante el bracket, ok. Muy importante que para poder inscribirte necesitas tener un nivel de hangar entre 1.800 a 2.500 obligatoriamente en este caso, ok. No vamos a tener ningún tipo de baño de armas o de Mech, puedes utilizar el Mech o las armas que tú gustes. Y entre lo que son las indicaciones de nuestro torneo, recuerden que vamos a mostrar el bracket oficial de los enfrentamientos, tanto en nuestro servidor de Discord como en nuestra transmisión en vivo. Tu enfrentamiento será anunciado justo después de unos pequeños minutos de presentación. Voy a invitar a ambos jugadores del equipo A y el equipo B. Si en este caso chicos, ustedes en 2 minutos no aceptan la invitación, pues automáticamente pasaría tu rival a la siguiente ronda. Igualmente sucede lo mismo si no te presentas al duelo en ese momento, ¿no? Y pues ya pues para poder cerrar, pues recordándole siempre los Mech de transmisión, que en este caso principalmente usaré a Lancer por su posibilidad de poder saltar y poder expectar de lugares más altos sin molestar. Igualmente a Shadow porque podemos utilizar su habilidad para no ser un objetivo entre los 2 jugadores que se están enfrentando. Pues la idea es tratar en lo posible de que ellos tengan la mayor libertad y no interrumpir su juego. Por eso es que entre Lancer y Shadow me parece que son los dos mejores Mech para utilizarlos tipo cámara. Y pues recuerden como lo indica tal cual imagen que no voy a tener armas, ¿ok? Pues para que el momento que me logren visualizar, pues vean que no soy un enemigo y que no va a suceder absolutamente nada. Es algo que necesitamos dentro del juego para poder darle cobertura al directo, para poder darle cobertura a cada partida, a cada enfrentamiento. Y que obviamente pues los espectadores puedan disfrutar de cada torneo. Que después tienen una pequeña previsualización de más o menos lo que fue uno de nuestros, creo que fue el torneo de parejas. Donde pues ellos estaban colocados sobre una de las estructuras más altas dentro del juego. Para poder visualizar, ¿ok? En este caso fue creo que el torneo de 2 vs 2. Donde quedaron campeones los chicos de Clan Goe. Un saludo especial para ellos. Y pues en realidad no fue ningún tipo de problema. Pudimos visualizar el armamento que utilizaban. Pudimos visualizar las skins. Las habilidades que en este caso correspondían a cada uno de esos Mech. Que pues principalmente hubo muchísimo killshot ese día. Y pues nada chicos, estuvo pues muy muy genial, ¿no? Pero pues nada, entonces esto fue más o menos como un pequeño resumen de lo que tenemos pendientes para nuestro torneo, chicos. Va a estar muy bueno. Recuerden que va a ser el día domingo a las 6 exactamente. 6pm hora de Colombia. 5pm hora de México. 7pm hora de Venezuela. Y que la inscripción que es como lo más, que quizás sea un poco más tedioso. Lo tenemos directamente vía Discord. Y el enlace lo tienen en la descripción de este video. Igualmente se los dejo en los comentarios, ¿ok? Solamente entran al servidor y cuando ya estén ahí pueden preguntar en cualquiera de los chat. Para que pues tanto los moderadores como el staff puedan encargarse de dirigirlos hacia los canales pertinentes. Y puedan inscribirse. Realmente es muy sencillo. Solamente necesitaremos pues que cumplas con los requisitos. Principalmente tu nivel de hangar. Y además vamos a necesitar tu nickname. Es decir, tu nombre dentro del juego. Y tu ID, ¿ok? De resto es que te presentes el día del evento. Estés muy atento. Y que ya cuando tengamos todos los jugadores completos. Los 32. O en este caso los 16. Podamos hacer el bracket oficial. Se los colocamos a ustedes dentro de lo que es el servidor. Pues para que conozcan a sus rivales. Y pues puedan enfrentarse a ellos. Y pues puedan basar sus estrategias. En base a... Si conoces a tu rival. Pues posiblemente puedas definir una estrategia con bastante anterioridad. Para ver si en este caso resulta efectiva. Y pues puedes ir pasando de ronda en ronda. Pero pues nada chicos. Mil, mil gracias a Plarium por todo el apoyo que nos está dando actualmente en el canal. Patrocinios personales. Patrocinios a los eventos. Sorteos para los suscriptores. De verdad que mil, mil gracias. Además y nunca pensé que iba a poder lograr este tipo de cosas. Y sobre todo en tan corto tiempo. Pero pues nada chicos. Recuerden suscribirte a nuestro canal. Comprate con el gusto de activar la campanita. Y por último diseñador jugaduro. Nos vemos en la arena. ¡Suscríbete al canal!